Futuro seguro Al reunirse con cientos de mujeres de Mérida y sus comisarías en 12 motivos festejos, Renan Barrera reiteró que todas sus acciones se enfocarán a impulsar políticas públicas que favorezcan al género femenino. El exalcalde explicó que en el eje Una Mérida para Todos están las propuestas relativas a las mujeres con el fin de implementar guarderías de tiempo completo para que las jefas de familia puedan desarrollarse y crecer profesionalmente con toda tranquilidad. Se me hace importante que el horario de las guarderías infantiles del Ayuntamiento sea el mismo horario de una jornada laboral. Por eso vamos a hacer guarderías de tiempo completo para que puedan viajar a sus hijos y no tengan que salirse de trabajar. Vamos a crear un programa especial de créditos para la mujer, microcréditos para que puedan también emprender sus propios proyectos. Entre porras y aplausos, el candidato del PAN y Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Mérida aseguró que sus acciones y propuestas contribuyen notablemente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¡Futuro seguro! ¡Mérida! ¡Mérida! ¡Futuro seguro para todos!